Gracias. 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 Bueno, brevemente, porque tampoco podemos extendernos muy, muy mucho, brevemente los temas que voy a tratar van a ser, en primer lugar, una pequeña introducción a esta cuestión y a esta conversación de hoy. En segundo lugar, hablaremos muy brevemente también de la cuestión de la investigación y de la docencia de la escritura china, es decir, qué se ha hecho, qué se está investigando, sobre todo, repito, en los últimos 15-20 años. En el tercer punto hablaremos de dos cuestiones que parecen muy relacionadas y están muy relacionadas, podríamos decir, como las dos caras de una misma moneda, que es, por un lado, la adquisición de la escritura china y, por otro lado, la enseñanza de la escritura china. Y lo haremos porque en esta investigación, en este periodo de investigación al que me refiero, ha habido y hay como dos grandes líneas de avance en torno a la escritura china, que son, por un lado, precisamente la adquisición y, por otro lado, la enseñanza. Como consecuencia, un poco de esta adquisición y enseñanza de toda la investigación que se ha venido haciendo sobre esta cuestión, pues voy a presentar muy brevemente modelos y métodos de enseñanza de la escritura china, al menos a grandes rasgos, los dos o tres modelos que hay ahora mismo planteados en el ámbito de la investigación y por parte de los especialistas. Y, en los puntos cinco y seis, me voy a detener también muy brevemente en una cuestión que siempre está pululando, de alguna manera, cuando se habla de la escritura china, sobre todo en el siglo XXI, que tiene que ver con el impacto de las nuevas tecnologías en la adquisición, enseñanza de la escritura china y, por otro lado, los retos que esto haya podido o ha podido plantear, precisamente también, al ejercicio de la docencia de la escritura china. En el último punto, en el punto seis, pues brevemente, si tenemos tiempo, presentaré un par de ejemplos de ejercicios de escritura china que practicamos aquí o que planteamos aquí en clase, porque, bueno, de alguna forma también el adaptarse a los nuevos tiempos y el intentar utilizar estas nuevas tecnologías para que los alumnos aprendan de una forma un poco más amena, la escritura china, pues puede ser de utilidad quizás para alguien que nos esté escuchando. Bueno, paso a hablar entonces ya del primer punto de la introducción y, como decíamos, en los últimos 15 o 20 años han aparecido, podríamos decir que un corpus importante de estudios, fundamentalmente en China. Yo, para esta investigación, me paso fundamentalmente o me he basado fundamentalmente en estudios que han aparecido en lengua china y entre el mundo académico chino, pero somos muy conscientes también de que hay importantes estudios en lengua inglesa que se han publicado en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, sobre esta misma cuestión. Por lo tanto, podríamos decir que es una disciplina relativamente o un ámbito de interés investigador relativamente joven, sobre todo si lo comparamos con los 60 o 70 años que podemos calcular para los estudios que tienen que ver con la docencia de la lengua china, no tanto de la escritura, que, como sabemos, pues son bastante anteriores en el tiempo. De manera que se produce como una especie de lapso de periodo silente en el que se avanza mucho, se avanzó mucho en cuestiones que tienen que ver con la docencia del chino, pero prácticamente nada en cuestiones que tienen que ver con la docencia de la escritura china, que, como sabemos, pues es muy importante y un pilar fundamental para el aprendizaje de esta lengua. ¿Cuándo empieza a cambiar esta situación? Pues fundamentalmente a finales de los años 90 y, sobre todo, a principios de la década del 2000. En otra ocasión ya comentamos que se producen dos congresos, uno nacional en China, en la provincia de Hebei, y otro en la ciudad de Mainz, en Alemania, justo a principios de la década del 2000, que marcan un poco el inicio de este interés, no vamos a decir repentino, pero sí como muy importante sobre este interés sobre la docencia de la escritura china en el mundo académico. Hasta ese momento, hasta la década de los 90, el método más habitual, más frecuente para enseñar chino, escritura china en este caso, era el xoe weng shesu, es decir, enseñar caracteres en la medida en que eran necesarios para enseñar las lecciones correspondientes del manual. Es decir, que no había ninguna vocación y ninguna preparación específica de la enseñanza de caracteres chinos en el aula de lengua china. Pero a partir de los 90, como digo, y sobre todo a partir de la década del 2000, se empieza a cuestionar esta metodología de enseñanza de la escritura china. Es decir, de alguna manera, se empieza a tomar una conciencia muy clara de que, por un lado, la escritura china es muy importante para el avance en la enseñanza de la lengua china, y, por otro lado, también se toma conciencia de que se ha hecho muy poco, se ha avanzado muy poco en metodología, en investigación sobre la enseñanza de la escritura. Guder, que es un reconocido especialista europeo en este ámbito de investigación, en un trabajo del 2007, decía esto, decía que en los años siguientes a la década del 2000, la enseñanza del chino a estudiantes, él dice de estudiantes alfabéticos, yo acoto eso, estudiantes de escrituras alfabéticas, se ha ido convirtiendo progresivamente en un ámbito científico y político, no solamente en China, como hemos mencionado, que es un espacio académico en el que se han publicado muchas cosas desde entonces, sino también en el mundo, vamos a llamar, occidental, europeo y norteamericano, fundamentalmente. Una de las ideas que a mí me parece, de los conceptos de trabajo que a mí me parecen muy importantes, es este de distancia grafémica. El concepto de distancia lingüística ya es muy conocido en el ámbito de la lingüística general, de la enseñanza de lenguas extranjeras, etc., es un concepto bastante trabajado, pero el concepto o la idea de distancia grafémica, que de alguna forma pretende ser un concepto paralelo al de distancia lingüística, ha ido tomando pie y ha ido, de alguna manera, instalándose también en muchos de los estudios que hemos consultado en este periodo que arranca en la década del 2000. De manera que es como un instrumento más, el de distancia grafémica, que sirve para, de forma más o menos objetiva a los especialistas, pues marcar cuáles son precisamente las características, por esa distancia grafémica, que hacen de la escritura china una escritura tan enrevesadamente complicada o compleja y en algunos casos también, no solo de aprender, sino muchas veces también difícil de enseñar. Y Puder en ese mismo trabajo señalaba un dato muy importante, decía que solamente el 2% de las lenguas extranjeras que se enseñan en Europa no son europeas. Es decir, según sus cálculos y su afirmación, el 98% de las lenguas que se enseñan en Europa son lenguas que no presentan ninguna dificultad desde el punto de vista del sistema de escritura que utilizan fundamentalmente ninguna dificultad, más allá de que efectivamente esos alfabetos o esos fonemas escritos tengan diferentes realizaciones o pronunciaciones fonéticas en diferentes lenguas. Pero el estudiante de francés, italiano, alemán pues no tiene dificultades añadidas en principio para estudiar estas lenguas desde el punto de vista de la escritura que utilizan. Y Puder ahonda en ese punto en el sentido de que efectivamente nuestros sistemas, nuestras teorías de enseñanza de lenguas extranjeras están fundamentalmente pensadas para lenguas que son lenguas muy cercanas, son lenguas de indoeuropeo o lenguas vecinas, como puede ser el árabe, y con sistemas de escritura que no tienen nada que ver con el sistema de escritura chino. Por lo tanto, son datos introductorios que nos pueden ayudar un poco a situarnos en esta órbita, en este espacio en el que la escritura china pues va a tener que ser tratada de manera muy diferencial con respecto a otras escrituras. Por lo tanto, hay una ausencia, decimos, de metodologías específicas clara para enseñar escritura china. Ese es un punto que llevamos o que la investigación y los especialistas llevan arrastrando desde hace décadas. Incluso a día de hoy yo me atrevería a decir, aunque veremos algunos datos un poco más adelante, yo me atrevería a decir que seguimos sin tener una metodología específica para enseñar escritura china. Ni siquiera tenemos manuales más o menos claros y bien redactados y bien estructurados para enseñar escritura china. De manera que al fin y al cabo, muchas veces enseñar escritura pues depende mucho de la disposición, de la voluntad e incluso de los conocimientos. Es un aspecto muy importante también incluyendo los conocimientos que el propio docente tenga sobre escritura china. De la misma manera que, como hemos dicho en los años 60, esta disciplina del Tuéhuai, Han y Jiaoxue, se instala definitivamente la enseñanza del chino para extranjeros. Hablamos de una excisión, entre comillas, de esa disciplina, la enseñanza del chino para extranjeros. Y en muchos estudios ya se habla claramente de Tuéhuai Han, Jiaoxue, es decir, de la enseñanza de caracteres a los extranjeros, que obviamente sigue una ruta diferente a la de enseñanza de los caracteres para los propios nativos, aunque haya puntos de interés y puntos de confluencia seguramente poco explorados en ese ámbito también. Sin entrar demasiado en la estructura de los caracteres, simplemente para situarnos un poco en esta cuestión, porque entiendo que son conocimientos que ya más o menos todos manejamos. De manera muy genérica, en la escritura china podemos hablar de caracteres simples y de caracteres compuestos. Pongo ahí un par de ejemplos para que se entienda bien lo que queremos decir. Pero la idea de esta diferenciación, a mi modo de ver, es la siguiente, la idea importante es esta, es la de que en la escritura china, en la escritura china moderna, la inmensa mayoría de los caracteres responden a un perfil o a un tipo de carácter o de signo gráfico muy determinado que es el conocido, entre otras denominaciones, como ideofonograma. Es decir, aquellos caracteres en los que hay un elemento fonético o que representa de alguna manera la fonética pronunciación del carácter y al mismo tiempo hay un elemento que sitúa, que ubica en un determinado campo semántico a esa misma grafía. Y digo esto porque si el 90-92% de los caracteres, depende del autor que manejemos, en la escritura china moderna, pertenecen a este tipo determinado de caracteres, es obvio que el diseño de una didáctica de la escritura china tiene que tener muy en cuenta precisamente este tipo de caracteres, puesto que son los que de manera reiterada y constante a lo largo de la formación del estudiante van a ir apareciendo. Y si bien es cierto que los caracteres de otro tipo, los indicativos o los asociativos o los pictográficos o pictogramas forman parte también de la escritura china moderna, son, yo los llamaría, son un ámbito residual dentro de la escritura actual y que se explican muy bien por otras vías, pero que no necesitan digamos un contenido teórico específico, podemos hablar del carácter de montaña, podemos hablar del carácter de agua y remitirnos a los chacubben para explicarlos, pero estos son, como digo, un ámbito muy residual de la escritura china. Bueno, distintos autores trabajan y han mencionado esta cuestión que a veces también se nos pasa un poco por alto, porque damos por supuesto que el docente sabe cómo enseñar la escritura china y esto no siempre es tan evidente, ni siquiera para los nativos que han aprendido su propia escritura de una manera diferente a la que probablemente aprendemos los extranjeros y o necesitamos aprender los extranjeros. No son pocos los autores, yo cito solamente a Chao, pero son bastantes los autores que insisten en este punto. El docente es el primero que necesita formarse en cuestiones de escritura china, es decir, tiene que tener una conciencia metodológica clara, tiene que enseñar sistemáticamente la escritura y tiene que tener conocimientos teóricos básicos sobre la escritura china, sobre todo, insisto, sobre la escritura china moderna, en la que, insisto en esto, hay un determinado tipo de carácter que es fundamentalmente mayoritario. Bueno, resumiendo estos 15 o 20 años, como decía al principio, estos 15 o 20 años de investigación, vamos a hablar de dos líneas de estudios o dos ámbitos o dos campos de investigación algo diferenciados, aunque yo insistiría en esa idea de que son como las dos caras de una misma moneda porque no son totalmente separables. Por un lado está la adquisición de caracteres, Hans Sitter, por parte de los estudiantes extranjeros, que es un ámbito que empieza a cobrar importancia, sobre todo, cuantitativamente, a partir del año 2000, sobre todo, pero que a todas luces es menos productivo, es decir, que se han publicado, se han llevado a cabo estudios cuantitativamente menos estudios en este ámbito que en el siguiente ámbito que es el de la enseñanza. Y por otro lado, una característica de este conjunto de estudios es que son más experimentales, es decir, que utilizan técnicas más de las neurociencias, por ejemplo, de la neurolingüística, etcétera, y que por lo tanto también son más difíciles en principio de llevar a cabo. Un precursor de alguna manera de este tipo de estudios que tienen que ver con la adquisición y con procesos cognitivos, etcétera, de la escritura china fue este autor o es este autor Tut Honghui que es uno de los primeros de los pioneros en utilizar el análisis de errores ortográficos, es decir, análisis de errores de la escritura de los estudiantes extranjeros para intentar desde ese punto de vista del análisis de errores ortográficos vislumbrar, dilucidar qué es lo que pasa cognitivamente cuando los alumnos extranjeros, cuando los estudiantes extranjeros cometen ese tipo de errores, con el fin obviamente de conseguir quizás mejorar didácticamente algunos puntos que no se estén haciendo bien en la enseñanza de la escritura china. Un concepto que a mí también dentro de este ámbito de estudio me parece muy interesante es el de interescritura, que lo plantea Shenzhen Yu en el año 2000. De la misma forma que el concepto de interlingua o interlengua también funciona en el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras, esta autora habla de ese proceso por el cual el estudiante extranjero de una manera paulatina y de una forma determinada va adquiriendo la escritura china por supuesto con todos los errores típicos de ese proceso en el cual también o por el cual también se estudia la interlengua. Es un concepto de interescritura que se ha a mi modo de ver no se ha explotado tal como debería porque me parece que es un concepto en el que probablemente podamos encontrar algunas pautas que nos ayudarían a mejorar nuestra enseñanza de la escritura china. Bueno, en este mismo ámbito como vemos ahí de investigación pues se han se han publicado en fin gran cantidad de estudios que tienen que ver con todo todos estos procesos todos estos todos estos factores que tienen algún impacto algún tipo de algún tipo de influencia en la adquisición de la escritura. Se habla de factores intrínsecos es decir desde los propios factores motivacionales del alumno hasta factores extrínsecos como puedan ser la preparación del profesor etcétera que de alguna manera pues también estarían influyendo en esta adquisición de la escritura china por parte de los alumnos extranjeros. Bueno, este segundo bloque de investigación este segundo ámbito de investigación que es más similar o es más cercano a lo que ocurre en la lengua china es decir la enseñanza de la lengua china con esta escisión entre comillas de la enseñanza de carácter de chinos pues es mucho más evidente desde el punto de vista cuantitativo o su presencia en estos 15 o 20 años porque se han publicado muchísimos son más descriptivos son más teóricos y bueno yo incluso diría que son más repetitivos en muchos autores porque no plantean verdaderamente ni están basados tampoco en estudios experimentales que nos puedan servir quizás de de anclaje pero tienen la ventaja de que de alguna forma hacen propuestas más o menos digo más o menos claras sobre cómo se debería enseñar los caracteres chinos cómo se debería plantear la didáctica de la escritura china a estudiantes extranjeros bueno vistos estos dos ámbitos de investigación yo diría que hay un debate metodológico doble planteado por un lado en torno a la pregunta de si la enseñanza de los caracteres debe o no debe ser subsidiaria de la enseñanza del chino como lengua extranjera por un lado esa es una pregunta bueno quizás para algunos es muy fácil de responder para otros es más debatible pero en cualquier caso creo que forma parte de este debate metodológico y luego en segundo caso en segundo lugar una pregunta que también supongo que todos nos hacemos que es la de cómo mejorar en cualquier caso la enseñanza de caracteres chinos en el aula bien bien de manera subsidiaria en respuesta afirmativa a la primera pregunta o bien de otra manera como veremos a continuación otro tipo de propuestas para enseñar la escritura en cualquier caso el objetivo es siempre el mismo y nos parece que el objetivo es único aunque a veces esto también pueda alejarse o sea nos pueda escapar pensemos que enseñar escritura y por lo tanto también lectura es decir la adquisición de las destrezas lectora y de escritura en el fondo son un pilar y son un apoyo imprescindible para la adquisición de las otras dos grandes destrezas que formarían en total estas cuatro grandes destrezas que nos dicen todos los especialistas que tenemos que tener siempre en cuenta son la oral y la auditiva es decir y aquí empieza seguramente empieza el debate en el sentido de que como veremos pues hay quienes plantean que no es necesario que la destreza oral y auditiva vaya necesariamente acompañada de la destreza lectora y escritora y hay otros que efectivamente dicen que no se entiende una sin la otra o unas sin las otras en cualquier caso como vemos entramos ya en un debate sobre cómo y quizás también en qué momento empezar a enseñar los caracteres chinos voy a hablar de estos tres modelos porque son los que aparecen de manera reiterada y constante en el tiempo en todos estos estudios que hemos analizado modelos y métodos modelos y métodos es una diferenciación terminológica que quizás nos parece un poco rebuscada pero podríamos entender por modelo como el paradigma en el cual la escritura china o la enseñanza de la escritura china se inserta dentro de un paradigma con respecto a la enseñanza de la escritura china es decir por los títulos de estos tres modelos que vemos aquí simultáneo diferido o independiente pues nos hacemos una idea de que esto de modelos tiene que ver más con el paradigma en el cual se inscribe la didáctica de la enseñanza de caracteres los tres modelos más importantes al menos los que hemos detectado entre estos autores son los siguientes el modelo de avance simultáneo el modelo de avance diferido y uno que no sabemos muy bien si es un modelo o se podría considerar un modelo pero que es el constituir la enseñanza de la escritura de manera independiente es decir en una materia independiente que puede ser una asignatura o puede quizás tener otro tipo de formatos y decimos que quizás es el menos modelo de los tres modelos porque en el fondo se puede adaptar tanto al modelo simultáneo como al modelo diferido de enseñanza de la escritura brevemente estos dos principales modelos y el último los vamos a rápidamente digo pues a describir el modelo de avance simultáneo es un modelo subsidiario claramente subsidiario y tradicionalmente subsidiario de la enseñanza de chino como lengua extranjera es básicamente el mismo paradigma es el mismo planteamiento de enseñanza de caracteres que se venía utilizando desde los años 50 como hemos visto ese Shui Wen Shui tiene ventajas como todos los métodos y como todos los modelos tiene ventajas y desventajas una característica de este modelo es que integra o intenta integrar las cuatro destrezas fundamentales al mismo tiempo hablar escuchar escribir y leer en este tipo de formato en este tipo de paradigma se dan al mismo tiempo y por lo tanto no se separan destrezas no se enseñan destrezas de manera diversificada con la misma intensidad pues dependerá del profesor supongo que hay docentes que en el aula dan la misma importancia a las destrezas de hablar y de escuchar y quizás no tanto la de escribir y leer o quizás haya docentes que lo hagan un poco todo de manera más o menos equilibrada mi experiencia personal y no sé si coincidís o coincidimos todos es que a la escritura se le suele dar menos peso en las clases de lengua china que también tiene su lógica obviamente pero que repito es una de las características que describen mejor este tipo de modelo avance simultáneo entre las ventajas que podríamos aparte de esta integración de las cuatro destrezas pues se habla de que es muy versátil es decir que permite al docente de alguna forma distribuir tiempos pesos específicos incluso contenidos de manera bastante libre una característica muy importante y una ventaja que se suele resaltar de este sistema es que diluye la dificultad de enseñar teoría de la escritura china es decir el alumno no percibe que tiene que estar aprendiendo teoría de la escritura china en este modelo y por último que puede resultar positivo para potenciar la motivación y aquí abriríamos un pequeño paréntesis cuando hablamos de motivación en el caso de docencia o didáctica de la escritura china pues estamos ante uno de los grandes problemas que presenta la didáctica de esta escritura y es que bueno es una es una escritura que por muchas razones y no vamos a enumerarlas todas es muy difícil de adquirir necesita un proceso cognitivo largo en el tiempo y por lo tanto es también uno de los motivos y hay algunos estudios muy interesantes sobre esta cuestión es uno de los motivos de abandono de ciertos grupos de estudiantes o de cierto perfil de estudiante de abandono del aprendizaje del chino porque la escritura efectivamente se convierte en ese cuello de botella que llaman también algunos estudiosos a esta escritura desventajas de este modelo pues podríamos mencionar estas por ejemplo que es un modelo que no asegura una programación temporal dedicada a la escritura constante ni a lo mejor equilibrada por otro lado que se memorizan caracteres sin tener en cuenta reglas ni patrones de formación por ejemplo es decir se aprenden caracteres porque aparecen en la lección y no necesariamente se explican cuestiones importantes sobre esos caracteres sobre todo si tenemos en cuenta a veces que las listas de palabras en las lecciones de algunos manuales son extremadamente largas y por lo tanto no hay tiempo suficiente para detenerse en muchos caracteres y uno que menciona una desventaja que menciona este autor Chao que es que enmascara la sistematicidad de la escritura china es decir que se pierde un poco esa conciencia de que la escritura china en el fondo es un sistema y por lo tanto hay una serie de reglas de normas de patrones que se van repitiendo de unos caracteres a otros una autora que a mí me parece muy importante porque en fin hemos manejado varios estudios de ella siempre dedicada al ámbito de la docencia es Jin Jin Shin y ella particularmente pues tiene una idea muy negativa como vemos en esta cita de uno de sus trabajos tiene una idea bastante negativa de este modelo dice que si aquellos estudiantes extranjeros que provienen de un sistema de escritura alfabética se les mete de golpe en la enseñanza o en el aprendizaje de caracteres chinos esto seguramente como dice ahí pues abocará en un estrepitoso fracaso y esa es la razón por la que ella y otros autores no están de acuerdo con este sistema o este modelo de avance simultáneo oral y escrito bueno el otro gran modelo es el pues el de avance diferido claro si no es avance simultáneo será avance diferido este sistema tenemos que decir y avanzo ya un poco o este modelo de enseñanza cada vez está teniendo más estudios y cada vez está teniendo más adeptos entre comillas es un es un sistema que propone como su propio nombre indica el hecho de que escritura y oralidad en el aprendizaje de chino vayan de alguna manera descabalgados no vamos a decir separados porque no es ese el objetivo de este modelo sino de alguna forma distribuidos temporalmente de forma diversa la idea es antigua es decir Chao también conocido por otros muchos trabajos de lingüística ya en el año 76 decía esto que aprender a hablar chino es lo es lo más básico lo más importante mucho más importante que gastar una enorme cantidad de tiempo en escribir correctamente trazos caracteres etcétera porque aprender a hablar chino es una experiencia tremendamente viva en general muchos autores entendemos que Chao y Wenén también no es que estén descartando que la escritura china no se tenga que enseñar sino que no se enseñe de manera simultánea con la oralidad o con la lengua o con la lengua hablada Qin también menciona en este estudio dice que la enseñanza de caracteres chinos a alumnos extranjeros que provienen de escrituras alfabéticas debe posponerse hasta que esos alumnos tengan un cierto nivel de competencia oral adquirida la idea básica y sin adelantarme a lo que voy a comentar a continuación es la de que se empiece a enseñar lengua oral se empiece a enseñar un poco de gramática se empiece a enseñar fonética etcétera y que al cabo de un tiempo prudencial no demasiado prolongado se empiece a introducir de manera paulatina la escritura china los caracteres por lo tanto podríamos hablar de dos etapas una etapa primera de pronunciación Fa yin Chie Duan en la que el alumno no solamente aprende a pronunciar y aprende basándose obviamente en el piñi sino también aprende las cuestiones más básicas del orden de palabras cuestiones muy elementales de gramática etcétera y en un determinado momento los autores los defensores de este modelo de avance diferido situarían en torno al final del primer semestre de enseñanza del chino o quizás a los inicios del segundo semestre es decir apenas unos meses después se empezaría a introducir de manera también paulatina la escritura en esa etapa de escritura que ellos llaman Wen Zizie Duan por lo tanto el objetivo consiste en separar sobre todo al principio de la enseñanza de la lengua china separar lo que llamaríamos oralidad de lo que llamaríamos escritura estos dos autores que vengo mencionando Zhao y Jing básicamente coinciden también en ese lapso temporal al que nos venimos refiriendo ellos dicen que no debería alargarse más más allá del primer semestre ni pies del segundo es decir no debe haber tampoco una sensación por parte del estudiante de que lleva meses aprendiendo chino sin ver un solo grafo un solo carácter chino sino trabajando solamente con el piñín porque bueno una de las críticas que se hace este modelo de enseñanza de escritura es que a veces puede llegar a disociar la idea de que la escritura china per se son los caracteres no el piñín con el que se trabaja repito en los primeros momentos de ese aprendizaje por otro lado nos dicen algunos defensores de este modelo nos dicen que muy muy al principio de la enseñanza del chino como lengua extranjera allá por los años 50 o incluso anteriormente algunos autores recuerdo mencionan el caso de los misioneros europeos que aprendían primero a hablar y luego a escribir después de un cierto tiempo o el de Kalgren por ejemplo este conocidísimo sinólogo sueco que también empezó en digamos su trayectoria como sinólogo empezó aprendiendo a hablar primero y después bueno pues son ejemplos nos dicen aparte de quizás el ejemplo por antonomasia que es que todos los seres humanos empezamos primero a hablar y luego ya con el tiempo vamos escribiendo nos ponen estos ejemplos de grandes conocedores de la lengua china extranjeros también que utilizaron seguramente de forma inconsciente este mismo este mismo método en los años 50 como decimos empezaba también enseñando al alumno pues las cuestiones más básicas de fonética frases más o menos más o menos hechas un cierto orden sintáctico y cuando ya empezaba a tener el alumno una cierta fluidez oral pues paulatinamente se iniciaba el contacto con los caracteres esto de primero reconocimiento y después escritura es una es una apreciación o una propuesta que hace también esta autora Jin Shin y que sobre la que volveré un momentito al final de al final de esta de esta exposición bueno ¿cuáles son las ventajas fundamentales de este modelo de avance diferido? bueno en primer lugar una muy importante que es que disocia la adquisición de destrezas y por lo tanto produce la sensación o la impresión en el alumno sobre todo de que estudiar Jin no es tan complicado es decir si solamente tengo que aprenderme durante unos pocos meses cómo se pronuncian los distintos fonemas cómo manejar el pin yin cuáles son las frases más sencillas el orden sintáctico canónico digamos y no tengo que preocuparme tanto por aprender y memorizar cuestiones de escritura pues cognitivamente dicen muchos estudios esta carga esta pesadez se aligera de manera bastante bastante claro en segundo lugar nos dicen porque en estos pocos meses aunque parezcan pocos en estos meses en los que el alumno parece que empieza a andar o dar sus primeros pasos porque ya empieza a hablar un poquito empieza a poder incluso escribir en pin yin ciertas oraciones etcétera este avance inicial otorga una gran confianza y motivación en el alumno y esto hace que de alguna manera esté predispuesto para fases posteriores de su aprendizaje esté predispuesto con una mayor base que hará que seguramente estos casos de deserción y de abandono pues sean drásticamente reducidos en tercer lugar porque nos dicen una ventaja muy clara es que al haber adquirido una breve o una básica destreza oral esta destreza oral es decir esto que ya sé pronunciar esto que ya sé decir en chino puede servir de plataforma para adquirir la escritura es decir para pasar de saber decirlo a saber escribirlo y esto es algo que nos dicen ocurre efectivamente con los niños nativos es decir cuando llegan a la escuela los niños chinos ya saben hablar fundamentalmente lo que no saben es exactamente cómo funciona la escritura china aunque seguramente al haber crecido en un entorno en el que hay caracteres chinos por todos lados en fin algo de impacto debe haber pero en cualquier caso nos dicen estos estudios y los defensores de este modelo es básicamente seguir lo que ocurre en el mundo de los niños de los niños nativos primero aprender a hablar un poco en el caso de los estudiantes extranjeros y después aprender a escribir eso que en principio ya se sabe y por último esta ventaja que mencionábamos hace un momento de que es un método más natural entre comillas porque las lenguas aparecen evolutivamente mucho antes que las escrituras y por lo tanto quizás hay ahí también razones más cognitivas para entender que disociar lengua de escritura puede tener su efecto positivo ¿cuáles son las desventajas? bueno fundamentalmente una es la que muchos critican de este modelo y es la de que en realidad no se gana nada lo único que se hace es aplazar de alguna forma esta diferir de alguna forma esta carga cognitiva que tarde o temprano llegará es decir el peso o la carga cognitiva de tener que empezar a aprender caracteres chinos bueno hay muchos estudios como vemos ahí cito solamente algunos de los más seguramente más recientes entre 2011 y 2015 pues se publicaron bastantes interesantes que en el fondo defienden este modelo con distintas matizaciones o con distintos con distintas puntualizaciones pero fundamentalmente a favor de este método de avance avance diferido el último modelo en realidad es un modelo transversal es decir el que llamamos modelo de materia independiente que es enseñar la escritura china de forma de forma independiente como parte de una asignatura de un seminario dentro de una asignatura es decir dedicar de forma programada y programática un tiempo a los conceptos más teóricos y quizás más más importantes y de manera también más detenida para que el alumno tenga conciencia y adquiera esos conocimientos para su uso futuro cuáles son las ventajas pues que es muy específico en el sentido de que se pueden preparar conocimientos teóricos y prácticos avanzados se puede preparar material garantizamos que la escritura recibe su dosis temporal de manera continua podemos tener un cronograma en el que vayamos introduciendo distintos contenidos teóricos cada vez más difíciles bueno consideramos que hay una serie de ventajas que lo hacen por otro lado atractivo obviamente no es posible en todos los casos ni siquiera necesario en algunos perfiles estudiantado pero es un método más que bueno de alguna forma también puede ayudar a que alguno de los otros dos modelos que hemos mencionado funcione mejor ¿cuáles son las desventajas de este modelo? bueno pues puede ser monótono porque hay estudiantes a los que no les interesa especialmente tanto conocimiento teórico una desventaja muy clara de este modelo es que no hay manuales adecuados ni preparados es decir muchas veces es el propio docente el que tiene que elaborar sus contenidos el que tiene que discernir de alguna manera que es lo importante o lo más importante de esa programación y también pues que se puede solapar con baterías de lengua es decir que si tenemos a un profesor dedicado a enseñar escritura china en un determinado programa educativo pues a lo mejor se solapa o incluso puede llegar a puede llegar a tener o a impartir conocimientos contradictorios con lo que se enseña en otras en otras materias de lengua bueno hasta aquí los modelos los modelos nos parecen como decíamos este este paradigma en el cual insertar la docencia de caracteres y luego están los métodos los métodos en realidad son las formas concretas o las o las estrategias concretas que usa o podemos usar los docentes para para enseñar caracteres chinos independientemente del modelo en el que estemos trabajando es decir bueno las típicas que mencionan todos los manuales y muchos estudios son la lógica explicativa es decir enseñar un poco cuál es la lógica interna de los caracteres pues si aquí tiene el radical el semántico tal y en este carácter el radical semántico tal y vemos que los significados tienen algo que ver es decir pausar de alguna manera pausar de alguna manera y ralentizar la mirada del estudiante sobre los caracteres para que tome conciencia de una cuestión que así a mí sí me parece importante que es la idea de que los caracteres chinos la escritura china en el fondo es un sistema y por lo tanto hay muchas hay muchos networks que funcionan dentro de ese sistema y conviene ir resaltando estas líneas de conexión entre unos caracteres y otros porque esto potencia en el fondo la retención y potencia también el que los estudiantes extranjeros pues adquieran la escritura china y aprendan la escritura china de manera un poco más un poco más ordenado en algunos estudios incluso se menciona el hecho de que los estudiantes occidentales necesitan de alguna forma que les expliquemos de manera lógica la escritura china porque bueno toda esa teoría discutible y discutida de que los occidentales pues tenemos una forma de conocimiento o estamos más habituados a una forma de conocimiento analítica etcétera y cuanto más analíticos seamos en nuestras explicaciones sobre la escritura china pues más fácil lo entenderán nuestros alumnos el problema a veces es que la escritura china siendo como es un sistema pues no siempre es lógica y por lo tanto hay explicaciones que no se pueden plantear desde ese punto de vista bueno otros métodos de enseñanza pues el asociativo la enseñanza de Puqian incluso la enseñanza de Pusho es decir este tipo de métodos algunos llevan ya mucho tiempo apareciendo en diferentes estudios pero bueno es un poco yo me atrevería a decir incluso el librillo de cada maestrillo es decir esas estrategias que todos utilizamos a la hora de presentar determinados caracteres y que vemos un año tras otro que de alguna forma funcionan y que ayudan a los estudiantes bueno con respecto a métodos o modelos y métodos pues creo que este es un poco el panorama que podríamos presentar sobre todo hasta el momento actual o más o menos actual y en el siguiente punto si me gustaría muy brevemente también porque este es otro gran debate que hay en la escritura china planteada en la didáctica de la escritura china que tiene que ver con estas nuevas tecnologías y seguramente todos tenemos nuestra opinión y todos tenemos nuestra propia experiencia porque nosotros no solo enseñamos escritura china también la usamos somos usuarios de la escritura y por lo tanto también somos usuarios de esas nuevas tecnologías que tienen que ver con la escritura china no vamos a detenernos en esto pero cuando empezamos muchos de los que estamos aquí hoy empezamos a estudiar el chino pues íbamos con el recuento de trazos en la lista de de Pusho y venga a buscar en diccionarios de papel bueno pues todo esto ha pasado ha pasado mejor vida no sé si es 100% positivo como sabemos hay voces que también de alguna forma lo cuestionan pero en cualquier caso es la realidad que tenemos y lo que hay que hacer es usar la realidad tecnológica a nuestro favor en la medida de lo posible pero desde el punto de vista de la didáctica de la adquisición de la enseñanza de la escritura china pues claro que sí las nuevas tecnologías plantean ciertos retos algunos autores ya hablan de esta enseñanza manuscrita prácticamente perdida sus yejanzo prácticamente ya ni siquiera los nativos utilizan de manera sistemática la escritura manuscrita prácticamente no sé si algún estudio más reciente pero en el último en el que recalamos pues entre el 50% y el 100% de los nativos chinos no usa prácticamente nunca la escritura la escritura manuscrita al menos de manera genérica suponemos que habrá bolsas de nativos que todavía siguen usando el papel y el bolígrafo pero la inmensa mayoría de las nuevas generaciones no hace eso algunos autores como Zhang ya hablan de una generación del teclado es de Jianbhan Shetai y por lo tanto hay que tener en cuenta también que esta nueva generación se rige y valora y utiliza todas estas tecnologías de una manera muy particular no se debe a mi modo de ver no se debe ni demonizar este uso de las nuevas tecnologías porque la enseñanza manuscrita se ha perdido ni tampoco de alguna forma echar las campanas al vuelo porque sí que es cierto que algunas de las ventajas que ha traído que traen estas nuevas tecnologías en el ámbito del uso y del aprendizaje de la escritura china no son siempre positivas el hecho de que se haya perdido cierta idea de la estructura interna de los caracteres por ejemplo a la hora de buscarlos esto a mi modo de ver pues no es del todo no es del todo positivo yo siempre pongo este ejemplo cuando empezamos a usar Pleco hace unos pocos años para que Pleco te encontrara un carácter determinado tenías que hacerlo con un cierto orden es decir tenías que darle los trazos con un cierto orden porque si no no te sabía identificar el carácter que estabas buscando hoy día Pleco supongo que porque los algoritmos ya van por otra vía hoy día Pleco tú le puedes hacer un garabato y prácticamente en el 80 o 90% de los casos te adivina cuál es el carácter que estás buscando esto es bueno sí es bueno para los que más o menos trabajamos y conocemos la escritura china porque nos ahorra mucho tiempo y mucho esfuerzo pero es bueno desde el punto de vista del estudiante que todavía no tiene los conocimientos suficientes sobre la estructura de caracteres sobre Puqian o Pusho etcétera pues bueno la respuesta no creo que sea siempre positiva en cualquier caso esta esta irrupción de las nuevas tecnologías pues provocó a principios de la década del 2000 esa especie de crisis de la escritura china que aparece en muchos estudios o en bastantes estudios que hemos consultado Hans Huichi que tiene mucho que ver con este artículo de Wang Maung este famoso escritor que publicó este en fin esta especie de soflama un poco ideológica sobre la escritura china fijémonos que habla del glorioso renacimiento de la cultura de los caracteres chinos que son términos muy digamos muy de la de la en fin de una cierta ideología de una cierta ideología cultural china pero que desde el punto de vista creo yo desde un punto de vista objetivo no tienen mucho en fin mucho fundamento la escritura china como sabemos lleva tres mil o tres mil quinientos años viva ha pasado por muchas otras crisis que suponemos que también podrían haberla echado abajo y aquí está y por lo tanto consideramos y en esto yo me alineo mucho con con la inmensa mayoría de los que han criticado esta esta crisis esta llamada crisis de la escritura china la escritura china está tan fuerte y es tan capaz de superar estos retos tecnológicos como como los tuvo en otros momentos de su ya tan larga historia en fin esta cuestión esta cuestión no es baladí es decir no es baladí yo me olvidaría un poco de la cuestión de la crisis y me olvidaría de todas estas soflamas sobre la cultura de los caracteres que por otro lado pues bueno pueden tener su fundamento y su y su pertinencia en otros ámbitos pero no no lo veo en el ámbito de la de la vigencia de la escritura china pero la cuestión de las tecnologías sí que creo que es un reto para los que enseñamos y para los que aprenden escritura china pero en el sentido positivo en el sentido de que hay que de alguna forma integrar todas esas posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la enseñanza de la de la escritura dentro de este tema o dentro de esta de esta cuestión estaría la del uso del Qin Yin como subsistema de escritura por dos razones una porque como hemos dicho antes en el modelo que aparentemente cada vez tiene más aceptación en el modelo diferido es decir en el que plantea que la escritura china con caracteres no se introduzca hasta un determinado momento es decir hasta pasados unos meses del inicio de la enseñanza del chino del aprendizaje del chino es obvio que en ese interludio en ese periodo es necesario usar el Qin Yin como muchas veces nos preguntan a los profesores bueno pero entonces el Qin Yin para que sirve o como tenemos que entender el Qin Yin bueno es una cuestión que a mi modo de ver a mi modo de ver tiene una respuesta más o menos fácil aunque no es una respuesta del todo quizás aceptable la cuestión está en que el Qin Yin tiene una función a mi modo de ver insisto tiene una funcionalidad muy clara que yo diría que sobre todo es para fijar la pronunciación es decir un buen manejo del Qin Yin es siempre positivo a mi modo de ver en el sentido en el que si lo hemos aprendido bien y lo usamos bien puede ser un instrumento una herramienta muy potente para mejorar la pronunciación tanto del sistema fonético del chino como del sistema tonal y a mi modo de ver aprender bien Qin Yin no hacen mal es decir siempre puede ser positivo otra cosa es lo que plantean algunos y recuerdo este artículo de Allen en el que lleva que lleva por título algo así como aprender caracteres chinos es una total pérdida de tiempo autores como este que evidentemente se han ido al otro lado en el sentido en el sentido de que consideran que usando el Qin Yin de manera exclusiva podemos pasar perfectamente y podemos aprender perfectamente y perfectamente el chino y yo recuerdo que de Francis en ese libro de Chinese Language Facts and Fantasy no es que se alinee totalmente o claramente con esta tesis pero si pone muy en duda y de hecho él lo trata como uno de esos mitos en torno a la escritura china él pone en duda que esta aparente esta aparente inviolabilidad inseparabilidad de los caracteres chinos con respecto a su propia lengua la lengua china él la pone en duda y hace un experimento muy interesante sobre esta cuestión pero en fin lo dejamos ahí porque de Francis es otro es otro tema bueno yo para terminar un poco esta cuestión y porque ya vamos mal de tiempo como era de esperar yo me alinearía sobre todo con Chan Xin esta autora que repito a mí personalmente me parece que entiende muy bien el problema y hace planteamientos muy interesantes lo digo para todos aquellos que de alguna forma se sientan cercanos o quizás a partir del conocimiento que puedan ir adquiriendo sobre el modelo diferido de enseñanza se puedan sentir incluso más cercanos yo me alineo con estas tesis de Chan Xin porque bueno pueden ser interesantes es verdad que son difíciles de poner en práctica porque muchas veces qué modelo de enseñanza del carácter chino o de la escritura china adoptamos no depende ni siquiera del profesor depende de pues no sé de la planificación que se haya hecho en cada centro o de la asignatura que le corresponda pero enseñar primero a lengua y después a escritura siempre que el margen como hemos dicho temporal no sea excesivo para que no induzca al alumno a pensar que en realidad la lengua china se puede escribir en Xin Xin sin necesidad de aprender caracteres para que esto no llegue a ocurrir para darle también quizás tiempo a que avance un poco en sus conocimientos y por lo tanto se motive y pueda de alguna forma también estar preparado para esa carga cognitiva que es un tema es una cuestión en la que muchos autores insisten en aprender chino con lo que supone aprender lengua china con lo que supone de aprendizaje de una lengua tan distante desde el punto de vista fonético gramatical morfológico etcétera y al mismo tiempo aprender con todo lo que significa una escritura tan también grafénicamente distante es una carga cognitiva y este es un término que aparece muy muy constantemente es una carga cognitiva tremenda para los estudiantes para los estudiantes extranjeros así que todo lo que pueda de alguna forma aligerar esa carga cognitiva pues puede ser puede ser positivo enseñar primero lengua escritura y separar reconocimiento de escritura es decir aprender a reconocer o insistir en que se reconozcan caracteres antes de que necesariamente lo sepan lo sepan reproducir o lo sepan escribir por supuesto la segunda premisa de Janshin es que primero escritura manuscrita y después escritura en teclado es decir en contra de lo que otros autores proponen que no pasa nada porque los estudiantes aprendan directamente a escribir caracteres con un teclado es decir si manejan bien el pingin y el pingin es el input que necesitamos para escribir caracteres pues porque no bueno Janshin no está de acuerdo con este planteamiento considera que es importante que el alumno pase por una fase de escritura manuscrita que le haga tomar conciencia incluso de manera motora diríamos porque tiene que mover la mano a escribir que le ayude a discernir la estructura interna antes de pasar a escribir con un teclado y por último aprender y usar al mismo tiempo es decir no enseñar tampoco la escritura ni los caracteres en el vacío que quizás es uno de los de las desventajas que podríamos atribuir a ese método mejor dicho a ese modelo de enseñanza individualizada o diferenciada que era el último modelo que habíamos planteado bueno un par de ejercicios simplemente para que yo los utilizo en clase muchas veces pues en clases de escritura porque no lo he dicho pero en fin en la Universidad de Granada tenemos una asignatura de escritura china es decir seguimos ese modelo de asignatura o materia independiente pero en fin por casualidades porque esto esto ocurrió se planteó hace 20 años más o menos y muchas de estas propuestas todavía no estaban claramente definidas pero aquí si tenemos esa asignatura que bueno imparto yo desde hace todos esos años y en esa asignatura pues hacemos un poco de todo también no voy a decir jugamos con la escritura pero intentamos hacer ejercicios que sean más o menos más o menos divertidos entre comillas todo lo divertida que pueda ser el aprendizaje de la escritura pero a mí me sirve muchas veces como también lo suelo tener de alumnos en clases de lengua me sirve muchas veces pues para trabajar con ellos en debilidades que uno detecta por ejemplo en las clases de lengua y una de las debilidades entre otras es la pronunciación y la diferenciación de distintos fonemas y en este esto que llamamos un laberinto o en fin yo lo llamo así la idea consiste en que el alumno vaya buscando la forma de entrar por un lado y salir por otro siempre apoyándose en caracteres en grafos que tengan que tengan una realización fonética con estos dos fonemas de manera que bueno vaya saltando aquí lo veremos en el siguiente vaya saltando de caracteres en los cuales la transcripción o transliteración fonética del pinging se inicie por C o por CH y a continuación pues le pedimos al alumno que una vez que ha identificado por qué caracteres puede pasar o no para salir de ese laberinto los identifique les busque su pronunciación fije los tonos y de pues datos básicos siempre en escritura que son la pronunciación el significado todo eso y también hacemos de vez en cuando sopa de letras mal llamada debería ser sopa de caracteres pero en fin para que esto muchas veces lo que hacemos es que frases que están aquí insertas pues son frases que han trabajado en clase en las asignaturas de correspondientes de lengua china digamos que la base teórica o el fundamento teórico de este tipo de ejercicios que tienen que tienen la sopa de letras o la sopa de caracteres es que una exposición dicen algunos estudios una exposición prolongada y más o menos focalizada sobre caracteres chinos ayuda también de alguna forma cognitivamente a retenerlos de manera más clara el objetivo no es que estén tres horas sobre esta sobre esta sopa de letras hasta que encuentren todos todas las frases sino que lo hagan de manera paulatina en el tiempo es decir que tomen como ejercicio el pasearse visualmente por esta por esta masijo de de caracteres chinos y vayan encontrando las frases que están buscando sin llegar a la fatiga ni llegar al aburrimiento eso es un poco la idea de estos ejercicios bueno y ya para terminar pues un poco la bibliografía parte de la bibliografía en la que fundamentalmente está está inspirada y basada esta esta presentación así que nada más muchas gracias y cualquier pregunta pues estoy a vuestra disposición muy bien muchísimas gracias Juanjo por esta presentación que ha sido súper interesante y bueno a mí me ha sugerido muchas reflexiones internas y también alguna pregunta pero voy a dar la palabra a bueno al resto de asistentes primero a ver si hay alguien que quiere preguntar algo en el chat no he visto nada o sea que no sé si hay alguien que quiere participar o preguntar puede levantar la mano sí arriba arriba en el teams arriba hay un muñequito con una mano por ahí se puede levantar la mano si no mientras la gente se anima yo quizá tengo un par de bueno un comentario alguna en la diapositiva 5 hablas de la interescritura no sé si nos podrías dar algún ejemplo de en qué consiste o cómo se define esto porque yo claro interescritura entiendo que si viene del interlengua es que mezclas tu lengua y la que estás aprendiendo es una lengua intermedia que ni es la de partida ni es la de llegada pero interescritura claro si partes de una escritura alfabética y vas hacia el chino digamos qué sería una interescritura no me lo acabo de imaginar no sé si tienes ejemplos de esto tengo ejemplos lo que pasa es que ahora mismo no sé si los podría encontrar básicamente básicamente cuando se refieren a interescritura se refieren a que los alumnos en función del nivel de lengua escrita que van aprendiendo en función del nivel de conocimientos teóricos y prácticos sobre la escritura china que van adquiriendo van dejando de cometer ciertos errores no es tanto que tu reflexión es muy lógica no es tanto la interferencia de su propia escritura porque en esto la verdad es que los ejemplos serían relativamente pocos estoy pensando un ejemplo claro de interferencia de nuestra escritura la escritura china es hacer el como por ejemplo como una o por ejemplo esto sería una especie de interferencia gráfica hacer porque asimilan un signo de la escritura alfabética a la o con lo que a ellos les parece que es lo más cercano una o esto podría ser pero no creo que se refieran tanto a eso porque son son casos muy concretos creo que se refieren más al hecho y es un es un concepto repito que está lanzado pero que no está del todo estudiado por eso decía que me parece que quizás es un es un instrumento es una herramienta que podría ayudarnos si se hiciera de manera sistemática podría ayudarnos quizás a detectar ciertos clics o errores más o menos prototípicos de una determinada fase en la adquisición de la escritura china pero claro para ese tipo de errores como sabemos pues hay que tener una gran cantidad de datos hay que recopilar ejercicios escritos hay que analizar grupos en función también de su nivel de conocimientos y esto obviamente lo hace poca gente esta Shenzhenyi ha publicado algunos ejemplos en algún artículo particularmente que ella extrae de sus alumnos en China es decir son alumnos extranjeros que estudian chino en China de esto no hemos hablado pero bueno es un elemento a tener en cuenta también alumnos o extranjeros que adquieren la escritura china en su estancia en China con respecto a los que no porque de alguna forma al estar inmersos en ese en ese ámbito de escritura todos los días pues también tiene seguramente un impacto cognitivo positivo a la hora de acelerar ciertos procesos de adquisición cosa que no ocurre obviamente con los estudiantes que tenemos en un entorno alfabético pero insisto es un ella lo plantea en el 2000 no sé si ha publicado sinceramente algún estudio posterior a este del 2000 que leímos y lo planteo un poco como idea yo creo que lo lanzo un poco como idea para otros investigadores de forma que bueno quizás si esto se puede hacer de manera sistemática pues se pueda perfilar mucho mejor lo que significa interescritura en este en este contexto pero tu reflexión es totalmente lógica no tiene tanto que ver con la influencia de nuestra escritura que en el fondo en el fondo bueno tiene muy poco margen de influencia así como en interlingua por ejemplo pues quizás sí hay elementos mucho más fácilmente identificables de interferencia de una lengua sobre sobre la adquisición de otra incluyendo claro en este caso a la lengua china por mucho que sean lenguas muy distantes y en relación a esto que decías porque veo que de momento no hay más palabras sigo yo y por experiencia dirigiendo una tesis sobre errores de estudiantes españoles que tú estuviste desde el tribunal además que vimos que claro analizar solo los errores a veces no es suficiente porque tendríamos que ver cómo se enseña porque claro puede ser que hagan unos errores pero que sea culpa de cómo el profesor ha presentado eso entonces esta parte que muchas veces ni siquiera sale en los libros sino que realmente forma parte de lo que es el currículum oculto se la ha llamado o sea eso que el profesor enseña pero que no está escrito en ninguna parte y que a lo mejor lo enseña sin ser consciente incluso a veces de que lo está enseñando esto desde el punto de vista de investigación cómo lo manejamos porque claro o grabamos las clases y analizamos sistemáticamente cómo el profesor está enseñando la escritura si es que sobre todo si no es una clase específica de escritura como es la en la mayor parte de los casos o si nos escapan demasiadas cosas para poder sacar conclusiones pues que sean fiables generalizables etcétera ¿no? Este es un tema que me preocupa como investigadora ¿eh? Sí, sí totalmente totalmente de acuerdo de hecho una de estas líneas de investigación tiene mucho que ver e insiste quizás no con toda la fuerza o insistencia que debería pero insiste mucho en el currículo del profesor claro Sechen Yu parte de la base de que porque su visión es un poco la del estudiante extranjero los Liu Shuesen estudiantes extranjeros que están en China y parte un poco de la idea de la premisa que como tú dices no siempre es cierta de que el profesor está perfectamente educado en la materia en la que está está especializado y la materia que enseña algo que está claro que no es siempre así y que quizás lo es menos en otros ámbitos geográficos lo voy a dejar así ¿no? Pero claro efectivamente si no contamos con que hay una serie de conocimientos básicos que el profesor tiene que en el caso de la escritura china por ejemplo vamos a entrar quizás en otros ámbitos de la enseñanza del chino como lengua extranjera porque bueno no es el tema de esta conversación pero en el ámbito de la escritura china hay unos conceptos básicos sobre escritura que todo profesor aunque no sea de escritura china debería conocer todo profesor de lengua china entiendo yo debería tener los conocimientos mínimos y los conocimientos básicos exactos claros de cómo funciona la escritura china sin que tenga que especializarse en otros contenidos quizás más del ámbito de los que se dedican a la escritura pero claro quizás con eso podríamos evitar que el alumno reciba como tú dices pues bueno una parte de la información y de los conocimientos de forma un poco desenfocada o quizás en algunos casos podríamos decir que errónea y esto es obvio que ocurre es obvio que ocurre porque bueno todos nos hemos encontrado con casos particulares de alumnos que escriben determinados caracteres pues porque creen que o te dicen que es así como los han aprendido pero claro esto es esto es complicado porque no hay de la misma manera diría yo que no hay que no hay tampoco un currículo mínimo básico que todos los profesores deberían certificar para poder enseñar chino pues claro con la escritura mucho menos es decir la escritura siempre es mi opinión pero la escritura siempre se deja un poco al libre albedrío del profesor que insisto no necesariamente tiene que gustarle o estar o sentirse apasionado por la escritura china o tener más o menos conocimientos pero de alguna forma se deja así en ese limbo yo enseño chino y la escritura pues bueno lo que lo que necesite enseñar pero más allá de eso no no muy bien hay alguna pregunta sé que hay profesores en la sala profesores de chino alguien quiere compartir alguna experiencia sí parece ser que sí Elena venga creo que había una pregunta en el chat de algún alumno me ha parecido ver bueno pero es que es un bueno dice profesor ¿cuál es el método modelo más recomendado para enseñar los caracteres chinos? esta pregunta se ha contestado en la en la misma presentación ¿no? diría yo pero bueno yo de todas formas aprovecho la pregunta para para dejar caer también una idea que es obvia para todos ¿no? claro cuando hablamos de modelos de docencia o didáctica de la escritura china y cuando hablamos de métodos que como ya he explicado pues son un poco el librillo de cada maestrillo por mucho que se les pongan esos esos términos en el fondo es porque además los métodos tenemos que tener en cuenta esto los modelos son más o menos patrones o como he dicho antes estructuras en las cuales nos insertamos para enseñar la escritura china pero los métodos pueden funcionar algunos métodos muy bien con un determinado tipo de caracteres o para un determinado perfil de estudiante y en cambio para otro perfil de estudiante no por ejemplo el método este llamado de la lógica pues claro a un niño no le puedes explicar un carácter chino con demasiadas cuestiones lógicas ni hablarle de componentes fonéticos o semánticos en una clase de no sé de adolescentes porque a lo mejor este tipo de terminología no es la más adecuada pero claro tenemos que tener en cuenta una cuestión que es lógica pero en fin no la olvidemos todo depende de a quién enseñamos y en qué marco enseñamos es decir siempre tenemos que tener muy en cuenta el entorno en el que vamos a desarrollar nuestra enseñanza o nuestra didáctica del chino hay incluso estudios que dicen bueno vamos a ver si para un determinado perfil de estudiante pongamos por caso que va a estudiar chino durante un año o durante un año y medio porque lo que le interesa es adquirir una base muy básica de oral de chino oral pues obviamente este perfil de estudiante te dicen no vale ni siquiera la pena intentar que aprenda escritura china porque a lo mejor le va a resultar mucho más práctico para sus objetivos de aprendizaje que manejen muy bien el pinyi porque después y luego más adelante después de haber conseguido ese objetivo que era su objetivo prioritario pues decide cambiar y pasarse a un objetivo más a largo plazo y quiere aprender escritura pues que lo haga pero quiero decir que tenemos que tener muy en cuenta siempre la edad cognitiva del alumno la madurez también el número de horas que enseñamos cada semana porque si enseñamos 8 o 10 horas y nos podemos dedicar cada semana una hora a la escritura pues estupendo pero si enseñamos 4 horas de lengua y tenemos que dedicarle una a la escritura pues ahí entiendo que no hay no hay mucho margen insisto dependerá también del entorno del programa educativo en el que nos movamos claro todo esto son propuestas que luego cada profesor en cada caso y según cada circunstancia pues tendrá que elegir uno u otro en función de las restricciones o constricciones que tenga en su entorno no hay ninguno mágico eso es como todo no hay ninguno que sea mágico había otra pregunta que era bueno dice muchas gracias por su compartición genial podría recomendar algunas aplicaciones o páginas web para aprender escritura de manera digital para aprender es que no sé muy bien que es la cual es el aprender de manera digital quiere decir imagino con nuevas tecnologías ¿no? bueno a ver nuevas con las nuevas tecnologías exactamente aprender escritura con las nuevas tecnologías por supuesto hay algunos algunas páginas web algunos software que nos pueden ayudar pero a ver fundamentalmente para aprender digital es mi opinión para aprender digitalmente entre comillas la escritura china entiendo que hay que haber aprendido primero manualmente la escritura china porque si no volvemos un poco a esa idea de 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 que es la de que si el alumno empieza a escribir directamente de manera digital sin tener muy en cuenta cuál es la estructura cuáles que son radicales o componentes fonéticos y componentes semánticos sin saber contar el número de trazos que es claro esto ya se ha perdido totalmente cuando manejamos el pin y un teclado es que primero claro no nos hace falta saber cuántos trazos tiene un carácter para poderlo para poderlo meter en un texto ni siquiera para buscarlo es decir que muchas de estas digamos destrezas o habilidades o subdestrezas o subhabilidades que antes era necesario obligatorio manejar pues ya se han perdido yo personalmente no no soy muy partidario de aprender digitalmente la escritura china sí evidentemente la de la de usar todos los recursos que haya de hecho bueno en España y en algunas universidades yo creo que ya se van presentando poco a poco TFM o incluso no sé si alguna tesis doctoral también en la que bueno se plantean este uso lúdico de algunas aplicaciones para el aprendizaje de la del chino se plantean también subsidiariamente como como herramientas para aprender para aprender la escritura pero dicho todo esto es verdad que para aprender chino lengua china hay muchas más herramientas y muchos más recursos online que para aprender que para aprender la la escritura yo añadiría que no te oímos ahora perdón que yo añadiría que hace un par de semanas presentamos una base de datos donde se recopilan eh pues recursos eh digitales para aprender diferentes destrezas la he puesto aquí en el chat por si alguien no se acuerda pero creo que Elena eh bueno Elena la ha presentado ya a los alumnos y la presentamos en público y está el vídeo de la presentación también colgado en nuestro canal de YouTube para donde se se recopilan todo tipo de recursos entre ellos también recursos para practicar aprender la escritura por lo tanto eh más allá de lo que eh nos ha contado el doctor Ciruela pues ya existen recursos donde buscar recursos y yo añadiría sobre lo que tú añades una cosa que dijiste también o dijisteis en la presentación que me pareció excelente y es que cualquier porque este ámbito en este ámbito de las de las nuevas aplicaciones van apareciendo cosas y algunas caen por su propio peso pues porque tienen un recorrido limitado pero otras muchas son son muy buenas y permanecen en el tiempo pero claro como son como son muy novedosas una cosa que dijiste que me parece muy oportuna es que que se vaya de alguna forma informando y ampliando esa base de datos con recursos que la gente que los investigadores o quienes sean vayan encontrando en distintas redes porque claro eh si alguien diseña una nueva aplicación o un nuevo juego entre comillas para aprender un determinado aspecto de la escritura china pues es posible que tardemos un tiempo o que no lleguemos a enterarnos ni siquiera de que eso está funcionando por ahí si nadie que lo detecta pues nos informa al resto o sea que es una buena es una buena estrategia ir ir acumulando todo ese conocimiento en vuestra base de datos muy bien Elena tú querías decir algo más que tienes la mano levantada bueno siempre hay preguntas para hacer a Juanjo vamos si hay tiempo sí me parece que no hay más nadie ha intervenido más o sea que puedes hacer una pregunta yo tenía un par de preguntas a ver Juanjo tenéis la suerte en Granada de que tenéis esta asignatura propia para la escritura entonces mi pregunta primera sería esta imagino que dura un semestre en este semestre no se enseña chino solo se hace la escritura y luego a partir del segundo se empieza a enseñar lengua no claro nosotros tenemos una asignatura que se llama escritura china que es una asignatura de tercero o cuarto es decir es para alumnos de hecho está está programada como te decía está programada desde hace casi casi 20 años cuando todavía no siquiera teníamos el grado es decir que la asignatura luego se incorporó al grado bueno pues porque pareció oportuno en su momento pero se incorporó para alumnos de tercero y cuarto es decir que los alumnos de segundo y primero no tienen acceso no pueden matricularse en esta asignatura lo cual quizás habría que revisar porque yo sinceramente creo que cuanto y además por toda la lógica de lo que acabo de explicar cuanto antes se tengan todos estos conocimientos en el desarrollo educativo del alumno pues mejor pero bueno se ha hecho así y ahora es imposible hacerlo de otra manera dicho esto claro aquí seguimos respondo a tu pregunta primero pero no hay es decir no hay interferencia esta asignatura es independiente y por lo tanto los alumnos tienen sus asignaturas de lengua en segundo perdón en tercero o en cuarto en función de qué año se matricule en escritura tienen sus asignaturas de lengua china en primer cuatrimestre segundo cuatrimestre esta asignatura es de primer cuatrimestre con lo cual coincide con la asignatura de lengua que tengan en ese mismo periodo pero claro aquí no podemos hacer y esta es una de las cuestiones que hemos comentado ni aquí ni quizás en otros lugares es fácil implementar este modelo diferido es decir que durante un periodo de tiempo el alumno no tenga que aprender carácteres chinos y quizás se aproveche ese interludio para hablar de cuestiones un poco más teóricas pero yo hace poco les preguntaba a los alumnos en clase a los alumnos de la asignatura de escritura les preguntaba un poco por su impresión si ellos consideran que a lo mejor habiendo aprendido solo Pingyin durante unos meses al principio ahora la situación que tienen con respecto a la escritura china o la percepción que tienen es algo diferente la verdad es que algunos algunos me decían que sí otros que no pero que tampoco lo tenían muy claro los que son de japonés hacían una observación porque algunos estudian chino y japonés al mismo tiempo hacían una observación interesante decían no bueno es que nosotros en japonés claro no aprendemos kanjis desde el primer día nosotros en japonés empezamos primero con el hiragana y estamos con hiragana un buen tiempo y como todo kanji en principio se puede escribir en hiragana pues no necesitamos aprender kanjis y después en todo caso kanji y katakana pues se van introduciendo de manera paulatina o sea que ellos tienen ahí una digamos un entorno algo diferente porque bueno lo correspondiente en chino supongo que sería el pingin es decir aprender a transcribir caracteres solamente con este sistema de escritura pero claro para eso es necesario que el manual también apoye es decir que el profesor que imparte en los primeros meses de enseñanza de lengua china también esté de acuerdo con este con este modelo y aquí sinceramente en Granada creo que no lo hemos implementado no lo hemos implementado nunca eso vale vale es decir que no tienes datos para poder comparar la eficiencia de empezar primero con una asignatura teórica o con lengua vale vale eso me ha hecho pensar porque yo recuerdo que al estudiar yo chino nadie me enseñó a escribir digamos no tenía el concepto de escribir caracteres bueno pues simplemente los copiábamos y no fue hasta más tarde que yo pude entender cómo funcionaba el sistema entonces ahora me hacía pensar al decir que lo hacéis en tercero y cuarto que quizá no es un error en el sentido de que los alumnos ya tienen un cierto bagaje para poder ordenar las ideas porque cuando al principio les explicamos cómo funciona realmente yo tengo la sensación de que no lo pueden llegar a asumir del todo porque no tienen ni suficientes pusien ni suficientes pus en su cabeza para poder entender eso que es ¿no? y cómo sistematizarlos es decir que quizá tampoco es mala idea el hacerlo un poquito más un poquito más adelante tienes tienes razón sí o sea que quizá lo tenéis bien planteado bueno la otra pregunta que tenía ah perdón no no adelante adelante digo la tecnología que nos ayuda pero que también nos hace malas pasadas lo has dicho tú ¿no? que el pleco ahora tú le pones un garabato en el orden que sea y es tan fantástico que te lo reconoce y sucede también con los programas de reconocimiento de voz ¿no? que si tú le das una palabra y la pronuncias mal seguramente no te la sacará pero en un contexto si la pronuncias mal en un contexto quizá te la saque bien entonces ¿cómo? ¿qué argumentario tienes tú para dar a tus estudiantes para que escriban en el orden correcto pese a las ayudas del señor pleco? bueno argumentos argumentos tengo algunos lo que pasa es que para ellos son poco creíbles o poco útiles ¿no? es decir escribir en un determinado orden nos dicen tiene varias ventajas la primera es la de que nos ayuda a fijar la grafía es decir si siempre la escribes en el mismo orden es poco probable que te equivoques segundo es poco probable que te dejes algún trazo si siempre la escribes en el mismo orden tercero te ayuda a escribirla más rápido porque al principio te puede costar un poco más pero a medida que vas ganando memoria motriz y el brazo se va acostumbrando a escribir de esa manera concreta y siempre en el mismo orden pues vas ganando velocidad obviamente y luego claro a medida que vas avanzando en el conocimiento la acumulación de caracteres como tú decías pues digamos que la memoria motriz como que permanece de alguna forma solo que se va adaptando a los distintos tipos de nuevos o a las nuevas partes de caracteres que vas aprendiendo son todo ventajas a mi modo a mi modo de ver repito ayuda a memorizar ayuda a escribir más rápido ayuda a escribir correctamente es decir no dejarte nada por escribir pero bueno son argumentos que no acaban de convencer mucho a los estudiantes porque dicen vale sí estupendo pero si tengo aplicado aquí ¿no? es decir todo eso que me cuentas está está muy bien y si me pides que yo escriba a mano pues lo tendré en cuenta pero si es que yo no escribo nunca a mano si yo todo el día estoy complejo ¿no? a no ser que bueno claro en las asignaturas de lengua supongo que hay muchos profesores que también mandan escribir yo por cierto no suelo aceptar pero es una cuestión muy de formación profesional pero no me gusta que me presenten por ejemplo actividades de clase de lengua china escritas con el ordenador siempre les pido o intento pedirles que me lo hagan a mano porque bueno es de las pocas ocasiones en las que seguramente tienen que sentarse y escribir de manera manuscrita ¿no? pero por supuesto en las clases de escritura ahí bueno pues rompemos los caracteres les damos la vuelta los ponemos para aquí luego jugamos con algunas algunas cosas como he comentado y otros juegos que hacemos así un poco de adivinanza de caracteres es decir de lo que se trata es de como he dicho en algún momento es un poco pausar la mirada sobre el fenómeno de la escritura y detenernos un poco en los caracteres que también tienen su magia y tienen su y tienen su vamos a decir su interés incluso estético y aprovechar que tenemos esa asignatura y que y que también en las asignaturas de lengua suele haber poco tiempo para estas cosas bueno aprovechar un poco todo eso y dedicarnos de manera con algo más de atención y de interés a la escritura pero ya te digo en fin los argumentos son los que suelen citarse siempre pero claro yo entiendo que en una mentalidad y como en el fondo hablábamos de la esa generación del teclado que lo son para todo no solo para el chino es decir que esto esto seguramente el otro día una alumna se quejaba porque decía que había tenido que escribir mucho a mano en un examen y es que ya no estamos ni acostumbrados a escribir a mano en un examen entonces claro todo lo hacemos con el ordenador todo lo hacemos a través de un teclado y obviamente pues eso tiene su impacto en en la motricidad aunque sea solamente eso yo añadiría otro motivo que se los dije yo no sé esta semana mismo creo que se lo comenté digo algunos de vosotros os dedicaréis a enseñar chino en el futuro como vais a enseñárselo mal a los alumnos si no sabéis escribirlo vosotros es un motivo de peso exactamente exactamente eso es quizás el mejor de los argumentos sobre todo para aquellos que ya lo tengan claro pues sí tendría que poner las pilas desde ya además es más fácil aprenderlo bien desde el principio que tener que rectificar cuando hay que enseñarlo y dices ostras este no lo escribo según el orden estandarizado exactamente yo creo que a ver le podemos dedicar es decir si tenemos que compartir esfuerzo tiempo etcétera entre el teclado y el lápiz y el papel bueno pues quizás en algunos casos dedicamos más al teclado que al papel y al lápiz pero no convendría dejar el lápiz y el papel en ningún caso porque si no es lo que tú comentabas y luego porque la psicomotriz y todo esto que nos dicen de la memoria la memoria motriz y el llegar a escribir mecánicamente los caracteres bueno pues es siempre positivo también porque la escritura cursiva se puede leer mejor si sabes cómo se escribe o la caligrafía efectivamente este es un argumento Belén Cuadra nos pone otro argumento en el chat a favor de escribir a mano que es que ciertos procesos selectivos incluyen pruebas escritas como las oposiciones efectivamente efectivamente este es un argumento que aparece en varios estudios que critican o que están no muy a favor de la de la escritura de la escritura sí un poco en general dicen bueno claro y luego cómo vas a pasar pruebas luego cómo vas a pasar exámenes si quieres certificar tu nivel tu nivel de lengua podrás podrás pasar hasta recuerdo creo que intermedio porque a partir del intermedio ya tienes que tener escritura más o menos más o menos clara o sea que me refiero a los niveles de HSK son todos argumentos a favor otra cosa es que claro el peso de el peso del teclado de las nuevas tecnologías pues y el impacto está ahí eso también es eso también es obvio de todas formas a ver en español por más que escribamos con el teclado bien enseñamos a escribir también a mano quiero decir que es absurdo que alguien solo sepa escribir con el teclado no sepa escribir a mano si sirve para las demás lenguas escrituras porque para el chino no sí claro el argumento que o el contraargumento que te dan es que sí claro pero es que escribir el alfabeto eso es muy fácil en cambio si tengo que escribir carácter de chino y tengo que empezar a memorizar y además escribir trazos en un determinado orden y tal pues oye con el teclado de maravilla pongo las tres letras y tal y ya tengo el carácter y demás claro luego algunos te cambian incluso el tipo de el tipo de en fin el tipo tipográfico de y te lo ponen en kaisu te lo ponen en shinsu entonces dicen mira fíjate con todo esto lo que puedo hacer ¿no? si yo al hilo de lo que decía un poco Elena también sí que es verdad pero en fin esto ya es un poco utópico es verdad que en España no tenemos no sé si incluso me atrevería a decir que en el contexto europeo tenemos mucha información pero hay estudios en Estados Unidos por ejemplo se han hecho algunos estudios muy interesantes sobre esta cuestión es decir cómo se enseña la escritura en realidad cómo se está enseñando la escritura en distintos centros en el caso de Estados Unidos en lo que ellos llaman la preuniversidad y en Europa en España al menos que sepamos no tenemos este tipo de encuestas ni se han hecho estudios más o menos aproximativos para ver para ver pues eso distintos aspectos formación del profesorado preferencias o percepciones de los estudiantes con respecto a la escritura o a la dificultad de la escritura china qué cuestiones de la escritura china les parecen más difíciles de de aprender incluso en algún estudio como comento en Estados Unidos se les pregunta a los estudiantes y a los y a los docentes si les les parecería más adecuado un modelo u otro de enseñanza de caracteres y estarían dispuestos por ejemplo a a diferir la introducción de las grafías chinas y usar solo el pinyin durante un determinado tiempo es decir se hacen encuestas de este tipo evaluaciones que luego sirven un poco de materia prima para para ver cuáles son un poco las tendencias y de hecho en Estados Unidos un estudio llegó incluso a cambiar la percepción es decir muchos docentes e incluso muchos estudiantes pues no se habían ni siquiera planteado el hecho de que podían empezar a aprender el chino sin necesidad de inmediatamente aprender la escritura en caracteres y les parecía incluso una buena idea o una buena propuesta a probar para aprobar no lo sé claro en España pues movilizar todo este tipo de encuestas y de y de recogida de datos y tal pues ya sabemos que tiene una dificultad importante pero bueno hasta que eso no se haga y no tengamos más o menos un mapa porque claro también los nativos y no nativos docentes nativos y no nativos tiene una cierta influencia en la forma en la que se enseña en la que se enseña la escritura las dificultades por las que pasamos los no nativos para aprender escritura china no tienen nada que ver con la forma en que aprenden la escritura china los nativos y por lo tanto luego cuando los nativos se convierten en docentes pues también tienen una cierta tendencia a enseñar la escritura de alguna forma de la manera más cercana a la forma en que ellos aprendieron igual que hacemos nosotros por otro lado pero claro todo eso tiene un impacto también y en España pues ya sabemos que cada vez más nativos son docentes o más cada vez más hay más docentes nativos que enseñan escritura china y ese sería un dato también interesante a tener en cuenta no solo como enseña la lengua sino también la propia escritura pero bueno todo eso todo eso es trabajo al futuro y bueno quizás en algún momento se pueda llevar a cabo Sí Belén nos dice que otro argumento a favor de la escritura a mano es que ciertos procesos selectivos incluyen pruebas escritas así como posiciones exámenes de traductores e intérpretes jurados etcétera o sea que también sería un motivo pragmático yo creo que nos estamos llevando un poco del tiempo hay una última pregunta si os parece la leo en el chat que dice necesitamos enseñar a los alumnos cómo identificar los caracteres chinos escritos a mano es decir no solo enseñamos cómo identificar caracteres impresos en papel Bueno es una buena pregunta yo en las prácticas de esta asignatura hasta este año justamente incluía una práctica de escritura manuscrita que consistía en lo siguiente yo había hecho escribir o transcribir mejor dicho de manera manuscrita por parte de algunos nativos estudiantes chinos y estudiantes chinos y chinas por si quizás el género en este caso también tenía algo algo que ver con la forma de escribir más o menos clara en fin y entonces textos que ellos habían pequeños fragmentos de texto que ellos habían estudiado en un libro de texto se los mandaba a los nativos chinos que los escribieran de la forma más natural posible es decir tampoco buscar demasiada floritura manuscrita y luego les pedía a los estudiantes de la asignatura españoles les pedía que hicieran el proceso contrario que identificaran el texto y lo tradujeran bueno a mí me parece que es que es una práctica interesante me parece que es un es una forma más de completar de completar la formación del estudiante en escritura siempre que se haga de una manera que no que no sea frustrante para el estudiante porque en fin todos sabemos lo frustrante que puede ser que en un texto de diez líneas pues no entiendas ni el 20 o el 30% de lo que está escrito ahí de manera manuscrita porque eso claro puede puede tener el efecto contraproducente de decir bueno pues que esto es imposible o sea mejor ni lo intento pero si de alguna forma bueno introducirles y ponerles delante de una forma de escritura que es verdad que cada vez es menos es menos frecuente pero pero que es una es la forma más natural en principio de escribir que es escribir a mano y a mí me parece que sí que siempre que sea posible y sea fácilmente organizable como lo que estoy contando en esta práctica o otras formas de hacerlo me parece que es una buena forma de completar de completar la formación en escritura sí sí de hecho nosotros en el manual de lengua china para traductores todas las lecciones incluyen un ejercicio que es de reconocimiento de escritura manual sobre un texto que han trabajado evidentemente o sea que sí que yo también coincido contigo que es una buena práctica porque les prepara para la vida moderna la realidad que luego si van al médico lo que sea pues tendrán que entender igual que bueno no sé yo si no hay nada más ha sido súper interesante un placer como siempre Juanjo tenerte con nosotras de estar otra vez con vosotras y no sé si no hay ningún comentario ninguna pregunta más yo creo que lo podemos dejar aquí porque nos hemos ido bastante del tiempo y sé que estás muy ocupado y bueno para mí también y muchas gracias reitero mi agradecimiento por dejarme hablar de esto que ya veis que me que me apasiona muchas gracias se nota que te apasiona y que sabes bueno un montón gracias pues nada nos vemos pronto y con los que asistentes también nos emplazamos a a a invitar a otros que no han podido estar a seguirnos en las redes y ver el vídeo de esta presentación pues en diferido si hace falta y y a y a asistir a las próximas charlas que tenemos previsto organizar en enero nada más muchas gracias por todo y a todos gracias y hasta la próxima ok chao chao muchas gracias